¿Crees que la canica pesa más o menos que el osito? ¡Vamos a averiguarlo! Puedes hacer tu propia balanza casera para hacer observaciones y predicciones sobre el peso y la balanza. Solo necesitas una regla, vasos de cartón, cinta adhesiva y un marcador. Haz una cruz con el marcador y la regla en el centro de la regla. Sujétalos con cinta adhesiva. Pega cada extremo de la regla al fondo de cada vaso. Voltea los vasos hacia arriba. ¡Es una balanza! Agrega el osito a un vaso y después la canica al otro. El juguete más pesado estará en el vaso más bajo. ¿Qué más puedes pesar?